Vamos a meternos a hablar un rato de economía, del plan del gobierno, de si funciona o no, de si puede obtener los resultados que se propone. Lo vamos a hacer con un economista muy distinguido, con alguien que ocupó cargos muy importantes acá y que también ocupó cargos importantes en Wall Street. Me refiero a Guillermo Mondino, exdirector de la Fundación Mediterránea, secretario de Finanzas y jefe de gabinete en la época de Domingo Cavallo, en fin, profesor ahora en la Universidad de Colombia, en Estados Unidos, que tiene la gentileza de respondernos desde allí. Es hermano también de la canciller, de Diana Mondino. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich habla aquí en Radio Con Vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, muy poquito antes del cambio de gobierno, vos decías que estábamos en una senda explosiva que inevitablemente nos iba a llevar a una hiperestanflación, algo parecido a lo que decía Milley, pero bueno, él agrega una cuenta que no sé si compartís, esa del 17.000%. ¿Ese riesgo ya fue conjurado? Yo diría que sí, que el riesgo de la hiperinflación ha sido conjurado porque los ajustes que se hicieron en los primeros seis meses del gobierno de Milley despejaron mucho el riesgo de una hiperinflación. donde todavía hay ciertas dudas es sobre el impacto en el nivel de actividad, donde, bueno, los ajustes siempre son dolorosos, y ahí donde la priorización en el programa de gobierno, y yo diría en particular lo que parece ser esta fase dos del gobierno que anunció Milley, generan algún debate entre los economistas de si no va a ser aún más recesivo en vez de ser pro crecimiento. Entonces, hay allí algún poco más de debate sobre si el nivel de actividad nos encaminamos a una recuperación o tendremos todavía por delante otros cuantos meses de nivel de actividad muy deprimido por esta nueva fase del programa económico. Ayer Joaquín Cotani, que fue viceministro de Caputo hasta hace apenas tres semanas, hasta finales de junio, publicó un artículo muy crítico en el diario La Nación, no sé si lo leíste, pero se titula El gobierno debe olvidarse de la dolarización endógena y volver a pensar en la competencia de monedas. Dice que si sigue con este plan que ahora anunció, después de que él se fue, Caputo, esto de emisión cero y restricción total de la oferta monetaria para contener la inflación, vamos a una recesión sin precedentes. ¿Compartiste ese criterio? Bueno, en parte, cuando me refería al debate entre los economistas, era haciéndome eco de este artículo, de esta posición de Cotani, que es una preocupación que mantienen muchos economistas, y entre otros dos, digamos, yo también comparto algunas de las preocupaciones que planteaba Cotani. Ahora, donde difiero un poquito con Cotani es que a mí no me queda tan claro cuál es el programa económico efectivo que está por implementar el gobierno en los próximos meses. A ver, ¿por qué? Cotani, que estaba adentro, obviamente, debe tener más claridad que yo sobre qué es lo que está pensando el gobierno. Pues yo, por ejemplo, escucho al presidente hablar más de esta dolarización endógena, pero lo escucho a Caputo hablar de competencia de monedas. Entonces, a mí no me queda del todo claro si vamos a esta idea que Cotani, de alguna forma, y otros apoyan que es esto de tener, de darle un rol más importante al dólar en la economía, pero sin dolarizar y sin forzar esta dolarización endógena de la cual habla el presidente. Sí. Y por lo tanto, creo que acá hay cierto margen de discusión. Sí, está bien, pero hoy hay una decisión que es por sí o por no, que hay que tomar, que es la relativa al control de cambios, al CEPO. Lo que dice Cotani es que hay que salir del CEPO ya mismo, que si bien unificar el tipo de cambio hacia arriba necesariamente va a tener un efecto sobre la inflación, ese efecto va a ser temporario y que, en cambio, hundirse en esta mega recesión que él vaticina, en caso de que se insista con esta política, va a ser peor. ¿Vos por qué posición te inclinas? No, correcto, y comparto la preocupación, pero de nuevo, cuando te digo, no me queda claro el rumbo que vamos, ayer el gobierno anunció tres medidas, todas muy pequeñas y muy marginales. Son tres medidas en la dirección de ir eliminando restricciones cambiarias y empezar un proceso de aliviar el CEPO. Entonces, digamos, si yo me guío por lo que ha dicho el presidente, no daba la sensación de que estábamos por iniciar esta fase. Entonces, a veces en estas cosas, y lo entiendo muchas veces a esto, los políticos dicen cosas pero hacen otras, ¿no? Y entonces, anunciaron hace diez días, por ejemplo, una política donde iban a intervenir en el mercado cambiario, etcétera, y hemos visto muy poco de eso. Pero, ¿no es una señal de improvisación eso, Guillermo? El hecho de anunciar cosas y luego emparcharlas a los quince días, hacerlo un viernes a la tarde, después desde Estados Unidos por Twitter, un cambio de régimen monetario, algo bastante importante para la macro. ¿No es una señal de improvisación? Mira, anunciar los viernes a la tarde no me parece mal. De hecho, anunciás para que el mercado tenga tiempo durante 48 horas para digerirlo, y cuando abre el mercado esperás que se entienda un poco más. Es cierto que esta medida parece haber sido un poquito precipitada en la forma en que se anunció, anunciarlo por Twitter y por radio, no parece la forma más prolija de hacerlo, de la misma forma que parece que la conferencia de prensa anterior de Caputo y Gauzili también había sido un poquito a las apuradas y no hubo cuidado en la parte comunicacional. Pero, entonces, sí, es cierto que todo eso no ayuda a consolidar las expectativas y da, de alguna forma, una imagen de improvisación. Por el otro lado, algunas de estas medidas, algunas de las cosas que venían discutiendo y que se anunciaron ya venían planteadas y ya venían con cierto grado de discusión y no me da la sensación que fue una cosa que se les ocurrió en dos horas y la anunciaron, sino, de hecho, creo yo, esta reacción de Cotani, por ejemplo, marca lo que ha sido un debate interno del equipo económico. Así que yo creo que no es que sea improvisada la sustancia que la han pensado. Lo que creo que pueden haber sido los anuncios menos prolijos que lo que deberían ser para poder ayudar a anclar expectativas y que todos entendamos un poco mejor qué es lo que está por hacer el gobierno y cómo lo está por hacer. A ver, pero para que entiendan a la gente lo más llanamente posible, para vos, desde la ortodoxia, como dice Cotani, desde los economistas serios, como dice en su artículo, ¿se puede volver a crecer con el CEPO? ¿Se puede volver a crecer con control de cambios, con distintos precios del dólar? En B, como dice el gobierno. La respuesta determinante es no. Siempre tuvo la misma posición de que el CEPO había que eliminarlo desde el comienzo mismo del gobierno y siempre he dicho que el gobierno se equivocaba en priorizar algunos otros temas y no priorizar la salida del CEPO porque íbamos a quedar metidos en un programa cambiario inconsistente y que iba a ser doloroso de salir. Bien, y ahora el mercado... El mercado cambiario inconsistente es lo que lleva a que Cota... Esto es lo que escribió diciendo que hay expectativas de devaluación, esas expectativas de devaluación se van a transmitir a la venta de reservas, no se vende, no se tuvo una reserva. Perfecto. El riesgo país aumenta, etcétera, etcétera. Déjame intercalarte preguntas. Con consecuencia no va a haber salido el CEPO. Bien. Cuanto antes salgamos, como bien dijiste, y será un dolorcito de cabeza, pero hay que salir porque inevitablemente lo vamos a tener, digamos. Es postergar un dolor que realmente no lo van a poder evitar. Está bien, pero de vuelta, para traducirte al lenguaje más llano posible, porque esto es algo que le va a la vida a la gente, el poder adquisitivo. Lógico. El gobierno lo está demorando, ¿por qué? Porque no tiene un plan prefijado para volver a crecer, porque prefiere bajar la inflación, aunque la economía no vuelva a crecer, aunque la gente se quede sin laburo hasta el 20%, porque no entiende de macroeconomía, que es lo que dice, por ejemplo, Alejandro Werner del Fondo Monetario. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que sea necesariamente ninguna de esas cosas. Yo creo que el gobierno está haciendo apuestas a que la economía empiece a recuperarse por el lado de las reformas estructurales, que empiece a levantar la inversión, que empiece, que el proceso de desregulación, digamos, está haciendo una apuesta a que el sector energético, la minería, las reformas que gatillen inversiones, y que eso comience a poner en marcha un poco un proceso de crecimiento. Y contra eso está, hay cierta convicción en el gobierno que el problema cambiario no es tan grave, y eso es discutible, digamos, ellos tienen sus argumentos, hay otros argumentos que dicen, no, mirá, no tiene sentido seguir discutiendo esto, porque con CEPO es muy difícil saber cuál es el tipo de cambios, salgamos al CEPO y tendremos cierta claridad. Entonces, yo creo que el gobierno está priorizando la parte de reformas estructurales y la parte del refriemen de funcionamiento de fondo de la economía, y luego eliminará el CEPO medio como el final del proceso. Otros economistas, entre los cuales me encuentro yo, creemos que eliminar el CEPO era una condición más necesaria, más urgente, y que era importante porque sin eso es muy difícil saber cuáles son los precios de equilibrio, y creemos que sin eso no va a haber la inversión a la cual el gobierno está apostando. Entonces, entiendo de dónde viene el gobierno, creo que es válida la opinión, no la comparto en el sentido que creo que cuanto antes salgamos del CEPO, cuanto antes se normalice el mercado cambiario, y cuanto antes converjamos una política monetaria razonable, es mejor para el país, sin menos chances de hablar de que la recesión sea importante. Estamos hablando con Guillermo Mondino. Guillermo Mondino fue un funcionario muy importante en la época de Domingo Cavallo, fue secretario de Finanza, fue jefe de asesores económicos, trabajó codo a codo, entre otros, con Federico Sturzenegger, que ahora volvió a la función pública, y además es hermano de la canciller Diana Mondino. Así como le había dicho en su momento a Mondino que no aceptara el cargo, a su hermana, a Diana. ¿Con Sturzenegger habló? ¿Hablaron antes de que él asumiera como ministro de desregulación? No, no hablé antes de que asumiera como ministro de desregulación, pero sí he mantenido un diálogo fluido con él desde el momento en que él estaba pensando muchas de las desregulaciones para la campaña de Patricia Bullrich, y luego antes de que asumiera el presidente Millet, etc. Así que sí, efectivamente, he conversado con él. ¿Puede formar parte de su equipo? Yo comparto la preocupación de Federico de que hay que avanzar y desregular y generar una economía más competitiva lo antes posible, y que son obstáculos a que la economía funcione razonablemente bien. Así que sí, en eso estoy de acuerdo con la idea de que hay que ir trabajando aceleradamente en el proceso de desregulación. Si te estamos escuchando con tanta atención es porque entendemos esa cercanía, ¿no? Con las ideas del gobierno y también eso hace sopesar de otra manera tus críticas. Yo aplaudí el anuncio del presidente del decreto de desregulación. Creo que fue un buen discurso y una buena decisión por parte del gobierno de Millet. Ahora, en caso de que se sostenga esta actitud, la de priorizar lo monetario, el chupar pesos, bueno, todos estos últimos anuncios que tienen medio desconcertados a los economistas más ortodoxos, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo termina esta película en los próximos meses? ¿Con una devaluación? ¿Le van a doblar el brazo? ¿Qué pasa si se acaban las reservas? ¿Qué es más probable, una devaluación o un default, por ejemplo, que no puedan pagar la deuda el año que viene? Bueno, es difícil ponerle probabilidades a esos eventos. Yo creo que el gobierno va a hacer lo imposible por cumplir los compromisos y pagar la deuda. Obviamente hay una cuestión de factibilidad. ¿Están los dólares o no están los dólares? Esa es la pregunta. Yo creo que no salir del cepo conspira contra la capacidad del gobierno de acumular dólares. Creo que eso aumenta las probabilidades de que tengan dificultades en algún momento en el próximo año. Creo que no salir del cepo lo único que hace es postergar la expectativa de devaluación, con lo cual conspira contra la estabilización de la economía y con una baja sostenible de devaluación y es recesivo. Así que, desde mi óptica, demorar esta salida del cepo no es recomendable. Entiendo que el gobierno veía ciertas dificultades en el lado monetario. Estaban muy preocupados con los puts, estaban muy preocupados con los pasivos remunerados del Banco Central. Yo no tenía esa preocupación, no la comparto, esa preocupación que tiene el gobierno. Creo que eso ha sido una discusión relativamente secundaria. Hubiera preferido que el foco estuviera en la salida del cepo. Pero bueno, ya esos problemas están superados. Ya de alguna forma el gobierno resolvió el problema de los puts, resolvió el problema de los pasivos monetarios. Entonces, dado que eso ya estaría resuelto, para mí la prioridad ahora es avanzar hacia una normalización de la política cambiaria y una más adecuada política monetaria que es lo que se ha anunciado hasta ahora. La última, Guiservo. Espero que estos sean los próximos pasos del gobierno en los próximos meses. Bien, la última tiene que ver con la historia, justamente, con aquellos años 90 y el megacanje, que ahora volvió a la boca de todos por los manejos, justamente, que hace todo el tiempo el gobierno de deuda entre el Banco Central, el Tesoro, emite una letra a la cual los bancos suscriben. En fin, son decisiones que hoy no cuestiona nadie, pero que en aquel momento cuestionó la justicia. Vos estuviste como 20 años procesado, imputado por distintos delitos por aquel megacanje, junto con Sturzenegger y con otros funcionarios de aquel momento. La investigación dijo que se incrementó la deuda como en 50 mil millones de dólares con aquella operatoria. Vos, hoy, luego de todo ese trajín judicial, de lo hacías y vueltas, de haber sido sobreseguido al final, pero de haber estado tan investigado, ¿te arrepentís? ¿Considerás que fue una mala decisión? ¿Evitarías repetirlo ahora? No, para nada, no me arrepiento para nada. Creo que lo de los 50 mil millones era una barbaridad analítica, un error tremendo, inconcebible de los peritos que tuvieron esa opinión, incluyendo algunos funcionarios del Fondo Monetario que tenían esa misma opinión. Así que creo que es imperdonable que hayan cometido esos errores, pero, y creo que el megacanje cumplía un rol en ese momento que fue muy difícil de comunicar, el gobierno no fue exitoso a la hora de comunicar el porqué y para qué se hacía, pero si yo estuviera de vuelta en el 2001, enfrentando las circunstancias y con la información que teníamos en ese momento, lo hubiera hecho. Ahora, si vos me preguntás hoy, expo, dado todo lo que sé que ocurrió después y te diría, y dado todo lo que sé que ocurrió después, probablemente no lo hubiera hecho, pero lo que se sabía al momento que se hizo el megacanje, no tendría ninguna duda de volver a encararlo hoy y de volver a hacerlo. Y de la misma forma, creo que muchas de las medidas del gobierno no son medidas necesariamente... El megacanje no era una medida de fondo, y quiero que, claro, el megacanje era una medida de reperfilar la deuda de forma tal de sacarnos encima una parte del problema de los vencimientos de deuda que teníamos, que eran muy inmediatos, y moviendo esos vencimientos a unos años más adelante, cuando en el contexto económico del momento, las AFJP iban a tener una dimensión suficientemente importante para poder generar la renovación de toda esa deuda que se iba a absorber, esa deuda que se estaba generando, no generando, esa deuda que se había generado en el pasado y que ahora se estaba renovando a través del megacanje. Guillermo, muchísimas gracias. El megacanje es un costoso, pero sí, perdóname. No, no, no pasa nada. Tengo que ir porque se me acabó el tiempo y abuso un poco de tu tiempo y de los oyentes, pero la verdad que me parece súper educativo este diálogo y te lo quiero agradecer especialmente. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a vos, hasta luego. Era Guillermo Mondino, el hermano de la canciller y exfuncionario muy importante de Cavallo, con críticas duras a la estrategia de Caputo que sostiene el cepo, no lo levanta y dicen tanto él como su exviceministro pueden llegar a generar una recesión mucho más profunda. Pasaron. Pasaron con cosas. Pasaron con cosas. Hasta las 16. Con Alejandro.